Esta historia que les vamos a compartir a continuación me encanta porque tiene que ver con dos visionarios que han sabido consolidar una gran compañía que hoy tiene operaciones y ventas en 13 países de Latinoamérica y del Caribe. Estamos hablando de PriceMarkt que además ya tiene ventas por 2.5 billones de dólares. José Luis Marín es el vicepresidente de Mercadeo de la compañía y José Luis, qué bueno tenerlo por acá para que hablemos de esta gran empresa que se empieza a proyectar por toda la región. ¿Cómo le ha ido? Muy bien, muchas gracias. Claro que sí. Vamos a empezar a contar esas cifras que dan cuenta de la magnitud de la compañía, José Luis. Bueno, como ya lo mencionaste, PriceMarkt es una empresa pública que cotiza en la Bolsa de Nueva York. Tiene su sede en San Diego, California y tenemos presencia en 13 países de Centroamérica. El Caribe y Suramérica. Ahí justamente estamos viendo el mapa con las diferentes ubicaciones. Así es. PriceMarkt tiene más de 2 millones de tarjetavientes hoy en día y tenemos 36 clubes en estos 13 países. Acá acabo de proyectar al fondo de nuestra pantalla, de nuestro set, la imagen de dos personajes. Para que usted nos cuente, porque son Sol y Robert, que los anunciamos al principio, ¿por qué son tan importantes en la historia de PriceMarkt? Bueno, yo diría que Sol y Robert no solo son importantes en la historia de PriceMarkt, sino en la historia del retail a nivel mundial. Sol fue un hombre innovador y muchas de las pilares de la industria del retail a nivel mundial se deben gracias a la visión de Sol. Usted me decía que inclusive Sam Walton, que es de Walmart, decía que había aprendido muchísimo de Sol. Así es. En el libro que escribió Sam Walton, él menciona que muchas de las ideas las tomó de Sol Price. Y un dato curioso que tal vez mucha gente no conoce es que el nombre de nuestra empresa, PriceSmart, y el nombre de la empresa anterior, Price Club, todo mundo piensa que Price es por el precio y en realidad es por el apellido de la familia Price. Porque justamente ahí también acabamos de proyectar la imagen de Price Club, que digamos que es la antecesora y donde empieza toda la filosofía alrededor del tema del retail como Sol la concibe. Que expliquemos cuál es esa filosofía que ha sido tan ganadora. Así es. Price Club nació en 1976 en San Diego, California. Esa imagen que vemos ahí es un hangar de aviones. Y bueno, es una bodega y ahí es en donde nació el concepto de compras por membresía. La idea era vender productos de calidad al mejor precio posible. Y al principio estaba enfocado sobre todo a negocios, negocios pequeños para consumo personal y para redenta. Bueno, entonces expliquemos cómo se da la transición entre Price Club y lo que actualmente es ya la compañía. Bueno, Price Club llegó a ser una empresa muy grande en los Estados Unidos, una empresa pública también. Y hubo un momento en que Price Club se unió con otra empresa que se llama Costco. Que Costco es el operador de clubes más grandes del mundo hoy en día. Hubo una fusión y esa empresa se llamó Price Costco. Pero al final de cuentas hubo algunas diferencias y la familia Price decide vender Price Club a Costco. Sí. Robert siempre tuvo la iniciativa de seguir buscando modelos de retail y es ahí en donde nace Price Mart. Price Mart nace en mercados emergentes con un modelo de club de compras por membresía más pequeño para ciudades más pequeñas. Y en 1996 es cuando abre el primer Price Mart en Panamá. Sí. Hay algo que es muy importante destacar y que lo expliquemos que tiene que ver con el modelo de negocios de la compañía. Donde digamos que mientras que otras firmas de retail le juegan a los márgenes y mientras más altos mejor, aquí dicen, no, el márgen es pequeñito y así lo conservamos. Más bien nuestra utilidad se deriva de las membresías. Explíquenos ese concepto. Así es. El tema de los costos de operación bajos es muy importante para nosotros. Price Mart es un formato o el club de compras por membresía es un formato que tiene que tener mucha disciplina. Sí. Mucha disciplina en todos estos aspectos y eso obviamente es parte de la herencia y los valores de Sol Price. Primero que nada, un club de compras por membresía tiene un surtido limitado de referencias. Nosotros manejamos entre 2,400 y 2,500 referencias. Cuando en el mercado digamos hay un Walmart que puede manejar más de 100,000. Más de 100,000. Así es. Después tenemos instalaciones sencillas. Nuestros clubes son bodegas, tienen pisos de concreto, tienen estantería de metal, tenemos montacargas que andan circulando por el piso de ventas y eso hace que nuestra operación sea obviamente más eficiente. Los márgenes de operación de un club de compras son lo más bajo posible y sirven para pagar los costos de operación. Claro, sí. El club con lo que saca de margen de la mercancía, con eso operamos nosotros. Ese es nuestro presupuesto. Y la utilidad de la compañía o podríamos decir la mayoría de las utilidades de la compañía vienen con el ingreso de las membresías. Eso es lo que hace el ingreso o las utilidades de la compañía. Y es por eso que es tan importante la membresía. Sin la membresía nosotros no tendríamos un club de compras. Y en el caso de los países de Latinoamérica, el costo en dólares oscila entre cuánto y cuánto en la membresía. Nuestro costo promedio de membresía es de 30 dólares. Hablemos aquí, José Luis, me parece de seis principios que son muy fundamentales para la compañía y que tienen que ver con lo que veníamos hablando. Que dice mercancía correcta, en el tiempo correcto, en el lugar correcto, en la condición correcta, la cantidad correcta y el precio correcto. Así es. Estos seis principios son la columna vertebral de nuestro negocio. Esto es nuestra Biblia. Estos seis principios son los que rigen nuestro negocio y principalmente son los que aplican los compradores para escoger los artículos que al final de cuentas se van a vender en el club. Aquí el comprador hace la labor de selección en lugar del socio. Sí. Nosotros elegimos el producto que va a tener el mejor valor. En el retray se habla mucho del precio más bajo. Sí. Nosotros no hablamos del precio más bajo, nosotros hablamos del mejor valor. Y obviamente el mejor valor es la relación precio-calidad. Sí. Eso es en lo que nos enfocamos nosotros. Hay algo que me gusta muchísimo de la empresa y es lo que tiene que ver con su filosofía de compras. Porque obviamente ustedes tienen gente en diferentes partes del mundo que está haciendo que ese proceso sea bastante eficiente para poder que toda esta mercancía que vemos en los estantes, pues llegue al menor costo posible a ese consumidor final. Hablemos de ese modelo de compras. Porque usted me decía, bueno, es en tres partes, unas compras internacionales, pero hay otras regionales y otras que tienen que ver con cada uno de los países. Así es. Es lo que es lo que es compra un comprador de forma o de manera corporativa. Por otro lado, hay productos que se venden de manera regional. Sí. Y productos finalmente que se venden o que se compran de manera local. Cada país tiene su cultura, sus costumbres, sus tipos de comida, sus marcas, que son las marcas de toda la vida que nosotros también, obviamente, queremos llevarle a nuestros socios. José Luis, por último, me parece importante que les contemos a los televidentes sobre la política de responsabilidad social de la compañía, que es muy fuerte y además le apunta a un tema fundamental como es la educación. Así es. La familia Price, desde hace muchos años, ha estado involucrada. Tiene una fundación muy grande en Estados Unidos. Ellos siempre han sido reconocidos, sobre todo en el estado de California, por ser unos grandes filántropos. Tienen una fundación que se llama Price Charities. Y con Price Mart en los 13 mercados en donde operamos, tenemos un programa que se llama Aprender y Crecer. El programa Aprender y Crecer está enfocado a la educación. Y esta educación, el programa busca escuelas que tengan grandes necesidades, estudiantes de recursos muy bajos, los cuales necesitan ayuda. Y Robert siempre ha estado convencido de que la educación es lo más importante. Entonces, se buscan estas escuelas que están cercanas a los clubes que tenemos, que tienen las mayores necesidades. Y lo que hace el programa de Aprender y Crecer es que les otorga los útiles escolares para todo el año escolar. No solo los libros y los cuadernos, sino también los uniformes, zapatos. Y por otro lado, a los maestros también se les da todos los materiales que ellos necesitan para todo el año escolar. Ese es un programa que ha venido creciendo muchísimo en los últimos años y que ahora ayuda a más de 60 mil estudiantes. José Luis, muy bien, muchas gracias. Terminamos con estas imágenes que muestran la sede reciente que se abrió en la ciudad de Medellín. Hay algunas imágenes aquí aéreas que estamos viendo. Muchos éxitos en esa operación en Colombia y en Latinoamérica. Mil y mil gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Gracias. Muy bien, este es Negocios. Ya regresamos.